este es un 2007 bmw que yo lo compré para arreglarlo lo compré con el título salvi el título flow lo tengo subido que era hasta para cambiarle el aceite pero qué pasa que este carro vino con el motor de mantelado el motor lo voy a abrir por ahí le falta el catalítico con ver el que y esto está todo todo desbaratado todo desbaratado miren cómo está eso entonces la subasta dice que ellos no responden por eso ellos tienen que responder porque yo compré un carro no para parte yo compré un carro fue para arreglarlo para repararlos pero si ya me desmantelaron el motor esta es la subasta que se llama iaa o sea esta subasta las siglas son una y latina y dos a que se llama insulin auto option en inglés este un 2007 bmw gracias compartan el vídeo